Integrantes del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional tomaron la Subprocuraduría de Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, en protesta por la posible integración de una averiguación previa contra su líder, Arturo Ortega González. Por esta acción se suspendió la atención al público en las oficinas ubicadas en la calle de Armenta y López y Arista. Luego de varios minutos de permanecer apostados a las afueras de la Subprocuraduría, los militantes del FIOP fueron atendidos por la subprocuradora y se retiraron del lugar. Con información de MBM Televisión.